Dos niños murieron carcinados, carcinados murieron estos dos niños, un incendio, donde ellos estaban en su casa, estaban solos, y cogió fuego, y los dos murieron. Su abuela cuenta la historia de la forma que murieron sus dos nietos en un barrio macotibio de la provincia de Espaillat, Moca. Nuestro corresponsal, Willy Reyes, trae la historia muy lamentable de este caso. Veamos. La luz, porque el sí fue la luz, como él estaba dormiendo en esta habitación ahí. El abuelo. El abuelo. El abuelo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en sí? No, yo no sé, yo sé que cuando me tocó la puerta, yo salí loco y fui, me metí con topa allá y me chillaré. Y los niños estaban solos. Si hubiera habido alguien, no se queman, primo. Y la madre, entonces... No había nadie ahí. No dicen si tenía mucho rato solo. Yo estaba ahí trabajando en una banca. Y yo llego otro anochado, yo me levanto con ellos y vienen a tocarme las puertas. Porque el fuego empezó a rir. A cuidarlo. Y esa muchacha, esa muchacha tampoco, tampoco le pueden justificar a ella, que ella va a suponer siendo la madre de sus hijos. Le va a querer tener problemas. Y ya esos muchachos, esos muchachos que no tienen que cogernos de susto, que ellos vivían más solos que acompañados. Ellos están cansando de llamar y llama y llama y llama y llama y llama y llama. Fue casi ahora que yo viniendo porque se habían quemado todo. Que si ellos llegan a tiempo, quizás los muchachitos no se me queman, los dos muchachitos se me queman. Ay, me queman los dos muchachos y el papá de los hijos míos también se quemó de un lado para acá, para ahí se los sacaban. Me queman los dos muchachitos. Ay, yo estaba trabajando cuando fueron a decirme que se habían quemado los muchachos. Final de sábado, la casa del incendio. Los niños estaban solos, ¿eh? Estaban solos, la mamá salió. ¿Qué edad más o menos tenían los niños? Unos cuatro y unos años y medio. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Ya no, Isaías. Ay, ay. Con nadie tiene que poner una pretensión a los barrios para que se quegan atrás las mamas. Porque a veces los muchachitos ahí como se quemaron. Ay, pero el papá no te pierdan. ¡Suscríbete! 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 En el 9-1-1 Teníamos un incendio residencial en la parte baja de la saona como ustedes pueden ver imágenes por ustedes mismos que la tomaron allá adentro inmediatamente despachamos nuestra unidad 3 al lugar donde los muchachos gracias a Dios el evento no se salió digamos de la mano dentro de lo que es en infraestructura y logramos controlarla se habla de dos víctimas si, desgraciadamente al parecer las casas estaban un poco mezclados ustedes saben como son, están viviendo por aquí en términos rurales como digamos, o sea es un poco pequeño los espacios y según lo que hemos podido los datos que hemos podido recuperar un niño de un año y medio y otro de tres años fueron víctimas lo que no se decirle si es uno femenino y otro masculino si son los dos femeninos o los dos masculinos ¿Cómo se dice que fue el incendio? fíjese ustedes saben que yo como encargado de personal de operaciones el capitán Moronta que es el oficial de día al mando la misión de nosotros es soportar el evento solamente entendiendo como jefe de operaciones y personal esa parte la manejo yo ya si viene una investigación cuando ellos la pidan a los familiares y los papás ya vendría lo que es el departamento técnico del emérito por el robo de bombero nosotros como encargado de personal de operaciones que es la operación y el personal que es la logística de trabajo los camiones y todo eso para nosotros concluir con un evento como el que pasó hace un momento ¿Solamente una sola casa se quemó? Sí, solamente se quemó una sola casa aproximadamente en un 70% mayormente se quemó la parte del baño completa y donde estaban los niños no visualizo bien si la parte donde estaban los niños era como parte de cocina esa parte no la visualizo bien pero sí se quemó una casa en un 70% aproximadamente ¿El nombre es su nombre? Mayor Gabriel González jefe de personal de operaciones cuerpo de bomberos Gracias